Hay números, hay encuestas, después del atentado de Donald Trump, lo hablamos, lo platicamos en este espacio, Alex, tú y una servidora, donde decíamos la balanza cambió, la situación cambió definitivamente para Donald Trump y los indecisos, que son los que están guiando y moviendo la balanza. Había muy poco porcentaje de indecisos, los nichos de mercado, los segmentos de mercado los tenían muy claros, cada corriente, cada personaje en este caso. Después del atentado de Donald Trump, esto cambia radicalmente, los indecisos toman postura hacia el candidato, los números lo ponen como favorito. Algunos que estaban con los demócratas deciden voltear a los republicanos, entonces se empieza a dar una tendencia bastante fuerte en puntos porcentuales que pues... ¿Qué es lo que decir? Exactamente, que si sumaban los meses o las semanas que quedan contra las tendencias que estaban dando, pues no. Y miren que nos consta que las encuestas están haciendo hasta las paradas de los bases, ¿no? Sí.